Ahora, Jimena, vos sabés que mientras ustedes bailan y nosotros damos las devoluciones, yo cuando termino de hablar, observo las caras del bar y siempre es como que me están odiando. Ayer le pregunté al bar que pasaba con Jimena Barón, les caes bien, todo divino, pero dicen que te regalamos nota, que el jurado te regala nota. ¿Vos lo sentís así? ¿Qué le decís a Chipi, Moliniers y Lourdes que está acá presente en Defecho? Yo creo que desde que arrancó el programa lo único que les encantó, sin lugar a dudas, fue el ritmo libre. Después siempre me criticaron algo, con precisión, como no es que me dijeron, o sea, me dijeron qué estuvo mal. Y creo que cuando nos va bien, nos va bien tranca, nunca reventamos. Nunca piden bar, igual ustedes, nunca han pedido. No, no, no. Yo pido en el internet, en el de atrás, ahí pido a lo loco. ¿Por qué sienten que le regalamos nota? Porque el bailar primero, Jimena, baila casi siempre primero, es difícil para ustedes, no tienen con quién comparar. Pero puede ser malo o bueno. Entonces, por ahí me parece que eso está perfecto. ¿Pero sienten que le regalamos nota? Para mí, a mí no me copa mucho, ¿eh? Abrir. Yo me empecé, no a quejar, pero empecé a decir como, ay, de nuevo. A mí me dan muchos nervios abrir los ritmos. De repente mis compañeros y todos me empezaron a decir, che, está bueno. O sea, como en realidad es como medio un honor. Y ahí dije, ah, bueno, ok. Sí, pero cuando llevas algo flojo a abrir, te mata. A mí no, no, sí, me parece que no hay con qué comparar. Ustedes un poco se guardan a ver qué sigue y también regulan un montón. Yo no, no siento que estén regaleros. No, pero los compañeros piensan eso. Si estuvieran regalando nota, yo no me sentiría enojada. Sí, muchos, todos lo dicen. De hecho, ayer dijeron que la corea no les gustó. Yo lo estuve incluso. No, sí, a mí ayer particularmente no me gustó. ¿Qué decís, Lourdes? No, que hay co-host enojado. Sí, pero nos vimos a Augusto Fraga. Y el coche de Marcasoli está furioso. Bueno, pero la Marcasoli está enojada en la vida. Sí, gol. ¡Gol!